Esta temporada de fiestas, Pohanka Acura le dará sus regalos y es tiempo de aprovechar las mejores ofertas. Ahorre más de $3,000 de descuento en una 2022 Type S, además con $4,000 de descuento en una 2022 TLX A-Spec. Decore su garage con el 2022 TLX y ahorre $2,000 o maneje un 2021 RDX y ahora $3,000. Es hora de abrir las ofertas más grandes del año en el concesionario de Acura número 1 del mundo, Pohanka Acura.